Ser Mujer Friki ¡Konichiwa! Hola, soy Clea y yo soy Serita y esto es Ser Mujer Friki ¡Klamp! Cuando el chollo se puso de moda son 4 mangakas que se empezaron a publicar mangas en los 80 y se volvieron super populares en los 90's marcando toda una época La primera cosa que nos llegó de Klam aquí en México fue con las Guerreras Mágicas Cuenta la leyenda que mil chicas cambiaron todo y no ¡Las Guerreras Mágicas! ¡Qué fío! Eran ellas Ellas llegaron en los 90's en un programa de televisión aquí llamado Karitele Lo importante de esta serie es que tenía yo creo uno de los mejores finales del anime porque te lo cambian todo al final y descubres ciertas situaciones de Spoiler Time donde está gato donde está gato realmente tú toda la serie piensas que es el malo y al final resulta que no que simplemente está tratando de salvar a su amor de las propias guerreras mágicas haciendo que ellas fueran las malas pero traídas por la misma princesa para que la mataran Lo interesante de esta serie es que venían del planeta real y iban a un lugar llamado Céfilo Lo excelente es que esto no paró con las Guerreras Mágicas sino que las demás seres que llegaron saliendo de las de las clans siguieron apareciendo en la televisión de paga en mangas, etc. no importa si no llegaban a ningún lado tú conocías y veías lo que iba saliendo empezamos por ejemplo con X que fue yo creo lo que todo mundo conoció o vio X le hago bien muy cansada ¿por qué dijo? a pesar de que X no fue doblada realmente aquí en México bueno, recientemente pero creo que es un fandom, no sé es que todo mundo empezaba a verla aunque sea, no sé, en español de España y otras cosas porque la historia como que te iba envolviendo sí, realmente X tenía personajes tan entrañables porque te desarrollaban su vida cotidiana y te enamorabas o te sentías mal por ellos un ejemplo de esto es que uno de los personajes de los dragones del cielo era prostituta es uno de los mejores ojos de Clamp y yo creo que por ejemplo en mi opinión de los que he visto ya que tienen un final donde realmente no te lo esperas y te quedas impresionado y las muertes que se dan y todo lo que pasa es como que sí te deja con una gran impresión de hecho, Tokyo Babilo no es tan conocido porque pues fue solamente manga tuvo lo que otro hago por ahí pero la gente lo conoció a través de X y de hecho ahí fue donde apareció el final en X se da el final de esta serie y sí está muy padre y sí tiene como que sus momentos o sea súper épicos de la serie creo que hay muchos momentos épicos en la serie muchos de los que no son tan épicos pero también son divertidos en X por ejemplo personajes en contra también se ven por ejemplo en la vida real porque te ponen mucho la vida real de los personajes sí, de hecho un tema especial ahí en Tokyo Babilo es que uno de los personajes costumiza de diferentes maneras a otro los protagonistas ¿como qué te suena eso? Sakura Cardcaptor Sakura Cardcaptor ¡Liberate! es un shoujo hecho y derecho sí, de hecho es el máximo esplendor de lo que es la Sklam sí, es como que la obra su obra maestra yo creo que todo el mundo la conoce sí, este aunque muchas personas consideran que tuvo el final más bonito de todos yo considero que fue patético es una muy buena serie tiene muchas cosas muy padres tiene... es para niños si la puede ver cualquier niño aunque tiene algunos guiños que los guiños no entienden pero los adultos los adolescentes dudan y los adultos ya o sea sabes incluso unos son demasiado críticos sí, ya cuando eres adulto dices esto no es broma y no hablo del más típico no hablo de Toya ni... no, no, no hablo de los fuertes los que están ahí que dices tú pedrastría sí oh my god no Angelic Layer es otro de los chollos que pues siguió con la tradición de hacer series enfocadas a niñas por parte de la Sklam ya que veías a Misaki que era una pequeña niña no mal recuerdo creo que estaba en la primaria que tenía su ángel que era una muñeca que podías costumizar llamada Hikari que estaba basada en Hikaru de Guerreras Mágicas exacto de hecho es Hikaru perdón un científico que las había inventado que era no me acuerdo Ichiro bueno este personaje es súper importante que lo mencioné esta historia se resolvió bastante bien y sobre todo porque es algo súper importante de una precuela de una serie muy exitosa de las Sklam esta serie no es tan densa como se puede como las demás pero a pesar de que la mamá de la niña está en silla de ruedas sí de hecho pero sí tiene como que tramas de amor y desamor aunque el final es un final feliz ya que pues llegan a las finales vuelve a ver a su madre perdón spoiler no le voy a decir el final ya se acabó feliz y bonito y después de Angelic Layer vino la secuela que es todo lo contrario a un chollo un chollo no sé bueno es un seinen para adultos que es chobits aunque su opening fuera super choyo no es choyo exacto así que si querían que era choyo no es choyo es seinen bueno sabemos que los ángeles se convirtieron a algo de tamaño humano de ser unas muñequitas pequeñas y se hicieron lo que son perso comes que precisamente porque ahora ya están grandotas y son bonitas bien guapas pues se sexualizó bastante la serie no y esa era la intención exactamente exactamente que salió en una manga este shonen pero bueno de hecho clara tiene una anécdota que le contó una amiga sobre chobits que no es de alguien que ve anime por ahí tuve una compañera en la universidad que hasta desarrollaba toda una historia bien loca que si nos ponemos a analizarlas es real y yo nunca lo he leído en ningún otro foro o blog pero se los voy a medio comentar chobits tenía era la serie favorita de esta chava porque su enfoque principal era enseñarle a los hombres aunque de manera muy pervertida que que tan fuerte puede llegar a ser el amor por una persona a la atracción física si todos recordamos y esto no es spoiler en el primer episodio tu enciendes a chi de con donde debería estar su clitoris exacto ahí está el botón de encendido tu usas palabras bien como yo que soy una nanca pero bueno entonces con esto encendido automáticamente tu borras todos los recuerdos que tuvo Chi en el pasado entonces la historia se desarrolla de esta manera el personaje va haciendo recuerdos con Chi va enamorándose poco a poco de ella y llega un momento en la historia que pues no puede siquiera tener sexo con ella porque obviamente si introduce algo la abejita en la florecita pues este se borra completamente los recuerdos de ella y vuelve a iniciar o sea se reinicia es una historia muy buena muy densa y pues llena de fans si tiene muchos fans y es parte bueno y luego seguiremos hablando de lo que es lo más nuevo que serían sus acrónicos si de hecho bueno digamos que ya las las clans con el tiempo y como el típico la frase que dice crea hazte fama y échate a dormir las clans hicieron un chorro de series con historias súper densas con historias súper buenas y digamos que los tres animes emblemáticos que manejan ahora es su base como dijo aquí la compañera es mi compañera Sara como dijo Sara como dijo Sara este que está su base chronicles está XXX Holy este y Kobato estas historias al igual que con las otras también se enlazan como con Witch y otras que no mencionamos porque son un chorro de obras las de las clans también está Clover y otras cosas pero esas sí como que las que están más las que tienen más historias porque si hablamos de Witch y de Clover y de no sé qué en el país de las madrugillas etcétera pues nos vamos a alargar mucho pero siendo estas las series emblemáticas ahora se han apoyado bastante en todo el mundo en todo el crossover que creó las clans en el pasado creando historias como XX Holly que tiene relación con todos los animes y el igual que con Tsubasa que tiene la mezclazón horrorosa que hicieron las clans sí muchos de repente por ejemplo Subaru y Kamui son hermanos cuando Kamui en la serie original de X está enamorado de Subaru o bueno se enamora después sí sí él sale en Tsubasa en su grupo no recuerdo creo que no pero ni siquiera ellos quieren ay no es cierto yo quiero Kotori sí las clans tienen muchos fans ahora sea bueno no vamos a hablar tan mal de Tsubasa para mí Tsubasa es una basura menos el final este los fans siguen siguiéndola yo creo que es fanservice o sea ves Tsubasa Granicor si ves todo y dices es fanservice es una manera manera muy barata de reutilizar cosas que ya hiciste con la web de no crear personajes nuevos punto no voy a decir más ya me desahogué digamos que las clans estuvieron de moda el chollo estuvo de moda ahorita el chollo no está tan de moda pero las clans siguen viviendo y seguirán viviendo aunque moco una papa no puedan mover las manos si no han visto ninguna alguna de las series que les decimos chéquenlas por ejemplo x o esa crónica guerras mágicas porque las guerras mágicas pues no están sí pero está en español está padre y realmente fue un parteaguas dentro de las clans porque las primeras series que sacó las clans eran demasiado o sea no eran tan chollo creo que desde las clans desde las guerras mágicas las clans empezó a categorizarse como las chicas que hacían cosas chollo aunque tuviera exceso de cosas sexuales pero a las niñas les gustaba entonces les recomendamos mucho clans no tenían cosas sexuales no era por ejemplo un run man donde todo el mundo sale encuadrado no pero yo no hablo de cosas sexuales en cuanto a chichis pa' la banda sino que cosas sexuales en cuanto a insinuaciones ah bueno insinuaciones hay muchas sí 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 no o sea hay de sexo a sexo bueno es nuestra recomendación de hoy y bye chau bye chau no se olviden de darnos like y suscribirse digan comentarios bonitos y nos vengan recomiéndenos y síganos en facebook en gata gorda veanos los domingos es grupo no es fanpage no grupo diviertan bye chau y la mojona es de rey llenar no es de ¿cómo se dice? de es pirata no no es pirata no es de la la sota que ah ya dices que no es de su basa ni de xx holly si hay diferencia digan si hay diferencia si lo que sucede con x es que todo el mundo sabía que estaba pasando todo sabía que existía y era una serie que ya no dejaste hablar ya no empezaste a hablar no me dejaste ah perdón